Dos prórrogas con un Alex Llorca heroico decidieron un espectacular encuentro en favor de Forza Lleida. Los 29 puntazos del escolta meten a los catalanes en playoff tras imponerse a un Peñas Huesca que tuvo la victoria en su mano. Hasta de 12 puntos se fueron los oscenses en el segundo periodo, con Grigonis y Oriola como ejecutores. Una renta que conservaron hasta casi el final y perdieron con cuatro tiros libres de Alzamora y dos posteriores de Llorca. La primera prórroga no dilucidó el ganador por culpa de un triple de De Cobos. En el segundo tiempo extra, Lleida se fue de 5 y sentenció desde el tiro libre un trabajado y agónico triunfo.